Necesarios, gracias a ustedes, justo en llegar a la más solidaria de las de las comunidades. Yo quiero agradecer, pues, particularmente a Alfredo Castillo, yo quiero aquí a Manuel de Portilla que sea el conjunto para saludarnos. Alfredo, además de ser un buen amigo, pues, mi opinión está trabajando muy bien con Álvaro y estamos muy agradecidos y con todos los apoyos que hay en el que tengamos aquí en la palabra. Y ahora es uno de los eventos a nivel nacional más importante en la teleportiva. En unas cuantas semanas más, pues, a los invitados, pues, también es una distinción. No había habido en Pujima un evento, a ver si, a ver si no sé, es un evento de su naturaleza, nunca en la historia, por lo tanto, pues, es un evento. Para nosotros va a haber más de 4.000 personas que vienen entre deportistas, entre canadores, y los huestes, etcétera, y pues, además de la programma económica para el sector turismo, tener un proveedor de servicios, pues, es algo muy importante. No estamos invirtiendo mucho en infraestructura. La unidad deportiva, la unidad deportiva, la unidad deportiva, que se crea por el Estado de la Ciudad 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 de la Ciudad, y la Ciudad de 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 la herramienta del avión en todos los sectores, salud y deporte. Vamos a hacer un centro oftalmológico regional que también va a aportar en Otero Federal, ahí se va a negar más de 50 millones de pesos, y estamos recuperando muchos espacios de deporte. Lo que nos pasaba, nos sigue pasando, pero lo estamos remediando. Y según a mí, lo viven en muchas de sus entidades operativas, es que hay muchos espacios deportivos de los que se encuentran ya despeinados, abandonados, deteriorados. Por tanto, ya no se utilizan para la arquitectura, y muy al contrario, a veces se utilizan para que se hagan ahí o espaldillas de gente que incluso tiene sentido. Entonces, es importante la integración de estos espacios, y la integración de estos espacios nos está generando a nosotros un efecto muy positivo, porque cuando el espacio es tan alto, pasa a ser parte del paisaje humano como un tema negativo, pero cuando ya se recupera, mucha gente, de verdad sí, es un efecto que lo estamos viendo, mucha gente cree, cuando lo ve, que lo acabamos de construir, y no lo reconstruimos, ahí estaba el espacio, siempre ha estado ahí, pero lo rescatamos. Estaba en un nivel del interior que el simple hecho de haberlo rescatado, para ese momento apareció un nuevo espacio que contribuye a beneficio de la gente, y la gente lo empieza a utilizar. Hemos, yo creo que son tres partes fundamentales, es construcción de infraestructura deportiva, número dos, material deportivo, y número tres, entrenadores y productores. Si logramos que estas tres acciones las podamos empezar, vamos a generar nuestra dinámica positiva. Y vemos este corte de dos dimensiones, una es, desde el punto de vista democrático, es decir, el ejercicio masivamente hecho para que la gente esté físicamente activa, y el otro, pues, es el corte de la economía, que es básicamente para que lo vamos a dar medales y dejamos con gente. Y son dos estrategias completamente distintas, las dos son muy positivas, y las estamos empujando las dos. Cuando encontramos un talento, algún chavo, hombre o mujer, que de verdad tenga un talento para ninguna disciplina deportiva, hacemos la inversión, hacemos la inversión, aquí tenemos un par de casos, donde conseguimos al mejor entrenador del país, y buscamos, pues, de una manera muy personalizada, pues, que podamos apoiar ese talento. Tienen que ser también dos, que sean verdaderas propuestas, que van a jugar las medallas en las próximas noticias. Y esa parte nos llena de emoción y de expectativa, porque se convierten en modelos a seguir de la sociedad. Un deportista es un ejemplo de disciplina, es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de voluntad, y por lo tanto se convierte en un modelo del ciudadano romero. Y el tema del deporte pasivo, cuando vemos ahí, es un tema de salud pública, es un tema también de violencia social. México no solamente pone a México, muchas entidades que estamos padeciendo situaciones muy complejas en materia de seguridad. Y una manera de atacar el problema de la seguridad, claro, es con la actividad policial, pero eso ataca las consecuencias, todas las causas. Y las causas, hay que atacarlas con deporte, con cultura, con la reconstrucción de peligro social. Y por eso también por parte, esta actividad, donde usted tiene una enorme responsabilidad, para poder seguir en salud, en el deporte pasivo. Yo, particularmente, en alguna época, en algún día, me gusta correr, si te encanta nadar. Bueno, nosotros deportes, en alguna época, en mi vida, ya no me gustaban las horas y sofiaban, no sé, como se cuarta cosa. Pero, como dice María, gracias a mi ministra, el que me gusta es deporte, me permite ver, en realidad, los beneficios del deporte, de entregarse a una vida, de disciplina deportiva. Y bueno, pues yo no hará que probamos esto, transmitirlo e impunicarlo en todas las sociedades. Así que tenemos un enorme compromiso con esta política pública y para nosotros va a ser muy importante lo que aquí se decida, los aprendizajes, las recomendaciones y las instituciones. Porque queremos seguir participando con el cruceazo, pero sobre todo, haciendo equipo a nivel nacional, con la comunidad de Bogotá, vamos a impulsar esta política pública tan importante. Yo le agradezco, tengo aquí una lista de representantes de los institutos de las instituciones en materia deportiva de los sectores de Baja California, Zoom, Chihuahua, obviamente, Molina, Confitriones, Distrito Federal, Molina, Paz y Veracruz. Hay alguno que ha estado aquí representado que no haya mencionado, están todos los sectores. Bueno, les agradezco las federaciones deportivas de ecología, americano, rugby, hava, gimnasia, fashion, físico, constructivismo, fitness, ecuestre, para un tono, polígono. A todos, bienvenido. Y también representante de los museos de mejor estudiantil de básica, en el superior y superior, a la comisión de arbitraje, al comité olímpico mexicano, a todo el pleno de la Canadá que aquí se encuentra presente. Y pues de manera muy importante también agradecer a la autoridad municipal representada aquí por la secretaria. Y saludos a Gabriela Villas, que es la alcaldesa aquí en Mazanillo. Y bueno, pues nuevamente darles la más cordial de las bienvenidas. y por supuesto seguiremos siendo sede para deciros con mucho gusto cuando si los quieran aquí en Colima, en Mazanillo o en cualquier municipio que los quieran visitar. Y si están de acuerdo nos volvemos de pie para proceder a la inauguración formal. Siendo las 12 del día con 15 minutos desde viernes 4 de agosto del año 2017. con la amorosa representación del pueblo y del gobierno de Colima declaro formalmente inaugurar sus trabajos correspondientes a esta segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo de Cultura Física y Deporte. Que sea también de todo México. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias.